Caracas, 25 de junio Noticias 24, el expresidente del Miss Venezuela, Osmel Sousa, anunció que creará una nueva competencia femenina que se llamará, El Concurso, un formato de telerealidad con el que espera, revolucionar la manera de entender la belleza. Sousa ofreció una rueda de prensa en un hotel de Caracas para dar a conocer algunos detalles de su nuevo proyecto, que comenzará a grabarse el 15 de agosto sin que hasta ahora se conozca el canal de televisión por el que se transmitirá este espacio. El concurso, constará de 14 episodios que se grabarán en alta definición bajo la producción de una firma que aseguró haber creado contenidos para Netflix y que, en esta ocasión, mostrará, el sustrato emocional que tiene un concurso de belleza. El zar de la belleza remarcó que con esta nueva plataforma buscará en el interior del país a las aspirantes a reina que deberán cumplir con los mismos cánones de esbeltez que exigen las competiciones internacionales. Los productores aspiran a encontrar mujeres con contenido, además de hermosas, y mostrar las transformaciones a las que serán sometidas durante el tiempo no especificado que pasarán, encerradas, en un hotel caraqueño. Si bien, el concurso, conservará las tradicionales clases de pasarela, el entrenamiento físico y el estilismo, hará énfasis en el impacto social, que puedan lograr las candidatas a través de labores altruistas. La ganadora de la primera edición tendrá la oportunidad de representar a Venezuela en los más grandes escenarios, subrayó Sousa sin especificar si enviara a la vencedora a algún certamen internacional, como el Miss Universo o el Miss Mundo. Hasta ahora el afamado certamen de Miss Venezuela ha mantenido el derecho de enviar a sus ganadoras a estas competiciones pero, tras la renuncia a este año de Sousa, los medios locales aseguran que alguna de estas franquicias quedará en manos del zar. El ahora presidente del concurso, dijo estar especialmente interesado en la repercusión que tendrá su nuevo programa en el exterior pues, adelantó, revelará la fórmula mágica, con que convirtió a Venezuela en una fábrica de reinas. Con información de EFE